Si damos la vuelta a casi cualquier cosmético, nos encontramos con este nombre, los parabenos, unos compuestos químicos muy utilizados en farmacia cosmética. Sirven para matar bacterias y alargar la vida del producto. Sin embargo, algunos están bajo sospecha, son contaminantes emergentes. Son un grupo amplio de sustancias que tradicionalmente no han sido consideradas contaminantes, pero hoy en día son cuestionadas ya que tienen efectos perjudiciales para el medio ambiente y para el ser humano. Para analizar la presencia de estos contaminantes emergentes, los parabenos en aguas superficiales, un grupo de análisis químico de la Universidad de Sevilla ha desarrollado un innovador sistema. Es muy sencillo. Consiste en utilizar un dispositivo como el que veis, que no es más que un tubo poroso, en el que, usando fuerzas eléctricas, conseguimos introducir los parabenos en el interior del dispositivo. Ahí se aíslan y definen. El invento no solo es sencillo y barato, sino que además va en la línea de la llamada química verde, amable con el medio ambiente. Nuestro grupo es pionero en España en el uso de estos sistemas de microextracción. Se acorta muchísimo la cantidad de tiempo que se necesita para extraer del agua los parabenos y poder analizarlos directamente en los sistemas instrumentales. El sueño de estos investigadores es, ahora, sacar el invento a la calle, conseguir que alguna empresa utilice su sistema de análisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!